Y a la paz, y a la flora, nace Cristo, Padre Dios. Y a la paz, y a la flora, nace Cristo, Padre Dios. Por mi lado, al despegado, bendita de la sumación. Por mi lado, al despegado, bendita de la sumación. Bendita de la sumación. Bendita de la suma, 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 bendita de la suma. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!